Primero que nada, como somos una empresa muy instagrameable, así que los invitamos a compartir todas sus experiencias en las redes sociales. Nos pueden etiquetar en arroba mujer y en bajo financiera, arroba Endeavor CL y el hashtag es experiencia Endeavor para que este contenido también le llegue a más personas y más personas puedan aprender sobre estos temas. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Sabrina Castelli. Yo soy contadora, soy licenciada en Administración de Empresas, me gradué con honores, di clases de marketing y administración financiera por más de 5 años en la universidad y trabajé más de 12 años en compañías internacionales, siempre en las áreas de finanzas y de ventas para Argentina y Latinoamérica. A mis 30 años me animé a emprender, empecé con Mujer Financiera en el 2018 con un blog, en el 2019 se convirtió en un emprendimiento y en el 2020 nos convertimos en una empresa de tecnología. ¿Por qué nace Mujer Financiera? ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Bueno, nacemos a raíz de identificar este problema que es que el 48% de las mujeres de Latinoamérica tienen acceso a una cuenta bancaria, o sea, solo casi el 50%. Solo el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito. Esto nos ayudó a entender cuál era la necesidad que había de poder ayudar a las mujeres a acceder a contenido sobre educación financiera, ya sea para finanzas personales, finanzas del emprendimiento o familiares. Y nuestra solución básicamente es que creamos una plataforma online de educación financiera que es exclusiva para mujeres, pero hoy en día tenemos también clientes hombres, así que empezó a crecer mucho más de lo que esperábamos. Y nuestro objetivo es brindar educación financiera de calidad, que tenga impacto real en la economía de todas las personas de habla hispana, para que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones financieras, sobre todo en contextos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy en día. Esta es nuestra evolución. Y arranco con esto para contarles cómo se empieza un emprendimiento desde cero, ¿no? Y desde el mundo financiero. Yo empecé en el 2018 con 100 dólares, literal, que fue lo que me salió a comprar el dominio de la página web. Y arranqué validando un poco la idea que yo ya venía como 6, 7 años investigando del tema, hasta que finalmente me animé a emprender. Y lo que hice fue empezar a validar si el contenido de educación financiera era interesante y relevante para las mujeres. Así que compré una página web y armé un blog. Con ese blog empecé a atraccionar gente, la gente se empezó a interesar. Y al año siguiente, en el 2019, empezamos a generar cursos presenciales y online. Y además a trabajar con empresas para brindar educación financiera para sus clientes o sus empleados. Entonces, ya acá pasamos a ser 6 personas, empezamos a generar una facturación de 30,000 dólares. Sin embargo, el dinero no alcanzaba. O sea, ahí pueden ver que yo les marqué el resultado negativo, porque la verdad que para tener el equipo que teníamos que tener en ese momento y demás, no teníamos manera de financiarnos. Entonces, la clave fue obtener préstamos bancarios, los famosos Friends Funds and Families, o sea, fondos de familiares y amigos. Y muchos concursos y premios que hay para emprendedores, donde nosotros contábamos la visión que teníamos, que también nos ayudaron a acceder a financiamiento inicial. Luego, en el 2020, alcanzamos el bendito punto de equilibrio, donde todos nuestros ingresos eran igual a nuestros gastos y creamos una academia online de educación financiera y además desarrollamos una aplicación. Todos los ingresos que generamos a través de la academia de educación los reinvertimos en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo de la aplicación. Hoy ya somos un equipo de 12 personas y estimamos a ahorrar el 2020 en una facturación superior a los 100,000 dólares. Ustedes pueden ver todo este crecimiento que parece como súper rápido en tan solo casi 2 años, pero la realidad es que fue todo súper planificado los años anteriores. Y eso es lo que les quiero contar a través de este workshop, contarles cómo uno va midiendo el paso a paso para poder crecer en su negocio y poder tomar buenas decisiones financieras. Y también contarles que, bueno, existen distintos tipos de financiaciones donde uno puede ir utilizando justamente para hacer crecer su negocio. Bueno, estos son nuestros comienzos. Acá ven lo que era el blog en el 2018. Acá en el 2019, donde generamos comunidad, empezamos a trabajar con empresas, empresas, por ejemplo, como Airbnb y creamos la plataforma de educación. Y en el 2020 ya tenemos lista nuestra aplicación después de todo ese camino, que básicamente es una red social de finanzas para mujeres donde pueden aprender de finanzas y acceder a contenidos. Bueno, dicha esta introducción, vamos a empezar a hablar puntualmente de las finanzas para los emprendedores. ¿Qué es lo que un emprendedor tiene que tener en cuenta al momento de arrancar un negocio para gestionar las finanzas de su negocio? Primero tenemos que entender por qué las finanzas son tan importantes para mi negocio, que en general los emprendedores somos personas muy creativas, que nos encanta desarrollar el producto o el servicio, pero no nos gusta tanto lo administrativo, lo legal o lo financiero. Bueno, la idea de este workshop es que ustedes se vayan con ganas de aprender más de finanzas y entiendan por qué es tan importante. Primero arranco con esta frase que me encanta, que es una frase de Walt Disney, que él decía, no hago películas para hacer dinero, hago dinero para hacer películas. ¿Qué quiere decir esta frase? Que el dinero sí importa y mucho. Walt Disney era un creativo, era un apasionado de generar contenidos y él se había dado cuenta en algún momento de su vida que si él no hacía contenidos que realmente generen mucho dinero, él no iba a poder dedicar el 100% de su tiempo a esa actividad que tanto le apasionaba, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes identifiquen que tienen que crear negocios no solo que sean rentables, sino que generen mucho dinero para que ustedes puedan destinar no solo el 100% de su tiempo a esta actividad que tanto les apasiona, sino que puedan crear equipos y poder generar un impacto mucho más grande en sus comunidades con sus negocios. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos que partir desde el día 1 en entender que tenemos que hacer que nuestro negocio sea rentable y pueda crecer en el tiempo desde el momento inicial. Estas son las preguntas que uno tiene siempre al momento de arrancar, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita mi negocio para ser rentable? ¿Cuánto dinero necesito para cubrir todos los gastos del negocio? ¿Cuántos clientes necesito para que el negocio pueda ser rentable? ¿O cuál es el precio de venta adecuado para mis productos? Estas son la mayoría de las consultas que recibimos en Mujer Financiera en el momento que las mujeres inician sus negocios. Entonces, vamos a ver a lo largo del workshop cómo podemos hacer para ir respondiendo cada una de estas preguntas. Además, vamos a entender dónde estamos hoy, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación actual? Hoy tenemos economías que están totalmente interrelacionadas. Lo que pasa en la otra parte del mundo termina afectando. Estamos viendo una pandemia que arrancó en China, sin embargo, los efectos económicos, sanitarios se llegaron a Latinoamérica y se expandieron por todo el mundo. Eso significa que hoy la interconexión está más presente que nunca, con lo cual no puedo solo pensar un negocio en mi lugar y donde están haciendo, sino que tengo que pensar que va a ser un negocio y va a tener que convivir con todo lo que sucede alrededor. Contexto 2020, bueno, se estima que el PBI, lamentablemente, va a ser negativo en Latinoamérica. El PBI, recordemos que es una métrica económica que nos ayuda a entender cuál es el valor de los bienes y servicios que genera un país o una región. El PBI va a ser negativo para todo el mundo en el 2020 por este contexto del coronavirus. Y esto es importante que como emprendedores lo tengamos presente porque significa que estamos en un contexto de crisis económica donde tenemos que ser mucho más cuidadosos y tomar muchas mejores decisiones con nuestro dinero. Y segundo, que se viene como un nuevo contexto post-COVID donde obviamente los negocios cambiaron, lo digital está mucho más presente que antes. Y nosotros también como dueños de negocios tenemos que ver cómo podemos aprovechar las oportunidades que el contexto genera y cómo podemos hacer crecer nuestros negocios y también generar un impacto en la sociedad. Emprender es complejo y siempre va a ser complejo. Entonces, tenemos que generar sistemas que nos ayuden justamente a tomar decisiones rápidamente y entender que lo único constante es el cambio. Entonces, ¿cómo me preparo yo desde el lado financiero para atravesar toda esta situación que estamos atravesando hoy en día y que va a seguir siendo cada día más compleja? La solución a todo esto, la solución mágica es un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, básicamente es una herramienta de planificación que nos permite justamente planificar y decidir cómo se va a gastar el dinero antes de que ingrese a la cuenta de la empresa. Esto es fundamental. Yo tener el control de cómo voy a administrar el dinero de mi compañía antes de que ingrese. Es decir, bueno, este dinero se va a destinar a estos costos, a esta actividad y de esa manera voy a hacer que el negocio pueda funcionar. No que yo esté administrando mi negocio y a fin de mes diga, uy, mira, no me alcanza el dinero para el mes próximo, las ventas no fueron las que esperaban, los precios de ventas no son los correctos porque no me permite generar una ganancia. Que esto no me pase, ¿no? Sino como yo anticiparme. Desde el día 1 tengo que tener un presupuesto y empezar a estimar cuáles deberían ser los números de ese negocio. Probablemente me equivoque si, de hecho, les voy a decir una verdad absoluta. Los presupuestos en general no se cumplen. No los cumplen los países, no los cumplen las empresas, pero son una herramienta súper poderosa de gestión. Entonces, más allá de que no se cumpla, sí lo tenemos que hacer porque nos ayuda a marcar el norte y nos ayuda a ir corrigiendo y a ir haciendo que esas estimaciones cada vez sean más cercanas a la realidad. Y, para empezar, antes que emprendedores, somos personas con deseos, objetivos y sueños. ¿Por qué hablamos en finanzas para emprendedores? Primero de las personas, porque lo primero que tiene que hacer cualquier emprendedor es separar sus finanzas personales de las finanzas del emprendimiento. No pueden estar mezcladas bajo ningún motivo. Así que es la primera recomendación que siempre les damos. Primero, tengo que tener en orden mi propia economía. Tengo que saber con claridad cuánto dinero necesito para vivir, cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, cuáles son mis deudas y en qué situación financiera estoy. Porque si yo tengo preocupaciones de dinero o no llego a cubrir todos mis gastos personales, pasa muy difícil que le pueda dedicar, primero, el 100% de mi tiempo al emprendimiento. Segundo, que puedo estar tranquilo para tomar las decisiones que necesita el emprendimiento. Y tercero, si el dinero no me alcanza, no voy a poder hacer que ese negocio crezca. Entonces, tengo que tener en claro cuánto dinero le tengo que exigir al emprendimiento para que yo pueda arrancar esta empresa, para que yo pueda arrancar a trabajar en esto. Si yo necesito 1,000 dólares para vivir, bueno, el emprendimiento me tiene que generar sí o sí en las etapas iniciales una ganancia similar a eso para que yo pueda pagar mis gastos personales y de esa manera dedicarme al negocio. Entonces, lo primero que un emprendedor tiene que identificar, cuánto dinero necesita para vivir y cómo va a ser para que el emprendimiento le pueda pagar ese dinero en las etapas iniciales hasta que la empresa empieza a funcionar. Y después vamos a entrar un poco más en profundidad de qué es un presupuesto del negocio. Acá les trajo un ejemplo súper simple, simplemente para que vean las partes que tiene un presupuesto que básicamente son 3, ventas, gastos fijos y gastos variables. Las ventas son todos los ingresos que vamos a tener dentro de la compañía. Siempre le sugerimos a los emprendedores en etapas iniciales que separen las ventas por línea de producto o línea de servicio. Por ejemplo, en este caso tenemos una emprendedora que había separado sus ventas en B2C, Business to Consumers y B2B que es Business to Business. O sea, tenía separadas las ventas que vendía a clientes finales y las ventas que hacía a empresas. ¿Por qué se lo recomendamos de esta manera? Porque cuando vos empiezas a analizar el presupuesto, de repente te das cuenta que necesitas generar más dinero, es importante que rápidamente puedas visualizar cuál es la línea de negocio que te genera más ingreso para tomar acciones y hacer acciones comerciales o de marketing en esa línea. El segundo punto son los gastos fijos. En los gastos fijos vamos a volcar todos los gastos necesarios para que el negocio pueda funcionar todos los meses. Luego tenemos los gastos variables que son los gastos que tienen que ver con la actividad del negocio. Si yo produzco más, gasto más. Si produzco menos, gasto menos, básicamente, ¿no? Y luego que sumo gastos fijos y gastos variables, voy a tener el total de gastos. Y a las ventas le resto este total de gastos y me va a dar un resultado mensual. Ese es el resultado de mi negocio. Ahora, ¿cómo sé si ese negocio es rentable o no? Bueno, básicamente si ese resultado es mayor a cero, el negocio es rentable. Si es menor a cero es que el negocio es negativo y tengo que tomar una decisión, ¿qué decisión voy a tomar? Siempre va a ser uno de los 2 mundos. O tengo que vender más o tengo que bajar los costos. O sea, los presupuestos es un juego suma cero. Siempre digo, tengo que ajustar una variable o la otra. O ajusto las ventas o ajusto los gastos. En este caso este negocio, cuando calculamos el resultado, era de 2,000 dólares al mes. La rentabilidad de ese negocio era 13%. ¿Cómo calculamos esa rentabilidad? Hicimos el resultado, los 2,000, dividido a las ventas que eran 15,000 dólares. Entonces, de esa manera nos dio que la rentabilidad era del 13%. Ustedes pueden hacer este primer ejercicio cuando están arrancando para conocer la rentabilidad inicial. Si el ejercicio es negativo, no se preocupen porque van a tener que seguir trabajando en tomar decisiones para que esto empiece a generar resultado positivo. Y si el resultado es positivo, tendremos que analizar si estoy conforme o no con esa rentabilidad, si esa rentabilidad del 13% es la adecuada o no para mi negocio. Luego vamos a ver cómo podemos evaluar eso. Y acá les traje un presupuesto más complejo. O sea, sería una emprendedora ya al nivel 2. O sea, el nivel 1 simplemente agrupaba los gastos en estas categorías. Y en el nivel 2 ya teníamos un Excel súper armado con todo el detalle de los gastos, los gastos fijos. Fíjense que tenemos los sueldos, las redes sociales, el personal de administración, producto, performance, marketing, impuestos, contadora. Todos los gastos, por ejemplo, con la tarjeta de crédito de todos los que son negocios digitales, todas las suscripciones que pagamos dentro del negocio. Y después todos los gastos variables. En este caso era un negocio digital, así que no tenía producción. Pero sí teníamos súper identificados los gastos fijos que eran los más importantes. Y lo que les quería mostrar de este caso particular es que ustedes fíjense en cómo esta emprendedora arrancó este negocio en marzo con una estimación. Esta columna que vemos de budget es lo que se estima que va a ser el negocio. En este caso ya estimaba que iba a vender, esto está en pesos argentinos, 275,000 pesos. Pero la realidad es que vendió 178. Entonces, ese es el primer indicador. Estimar cuánto iba a vender y ver qué pasó después efectivamente. Eso me va a ayudar a empezar a ser un poco más exhaustivo y más analítico en los números para cada vez llegar al número adecuado de acuerdo a la estimación. Y después vimos todos los gastos fijos, todos los gastos variables. Y en el caso de esta emprendedora, en el mes de marzo, obviamente daba resultado negativo. O sea, su negocio no era rentable porque estaba recién comenzado. Al mes siguiente pasó lo mismo. Sin embargo, ella tomó nuevas decisiones, decidió contratar a más personas, por eso incrementaron los sueldos. Pero seguía siendo un negocio que no era rentable. En el tercer mes, fíjense que ya le dio resultado positivo. O sea, acá sí empezó a ser rentable porque las decisiones que tomó sufrieron efecto. ¿Qué decisiones fueron? Empezó a aumentar las ventas. Fíjense cómo de 171 pasó a 452.000 pesos. Entonces, estas decisiones, ¿cómo se tomaron? A raíz de los números. Al ir viendo cómo iban evoluyendo los números, iba tomando estas decisiones. Fíjense cómo en 5 meses pasó de una facturación de 178.000 a 886.000. En el medio hubo muchísimas decisiones comerciales de producto que se fueron tomando semana a semana para ir viendo la evolución de este negocio. Y eso le permitió de a poco ir generando más gastos para poder contratar más equipo y poder crecer. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr simular con nuestro negocio. Acá podemos ver que la rentabilidad de esta emprendedora recién en el mes de julio fue del 21%. Todos los meses anteriores o era negativo o un mes por ahí sí tenía ganancia, pero el mes siguiente se gastaba toda la ganancia que había tenido el mes anterior en contratar equipo o en hacer crecer el negocio. Este es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo semana a semana y mes a mes para justamente ver la evolución de sus negocios. ¿Y por qué este presupuesto es tan importante? ¿Qué decisiones tomamos en función de este presupuesto? Bueno, básicamente estas 5 decisiones. Por un lado, nos ayuda a identificar si el negocio funciona o no. Si el resultado negativo es que el negocio no está funcionando y no estoy teniendo un buen negocio. Me saca de esa emocionalidad que sentimos los emprendedores que siempre creemos que nuestra idea es increíble y me muestra la realidad. ¿Funciona o no funciona la idea? Si no funciona, está mal, no. Lo que voy a hacer es cambiar ciertas partes de esa idea para que funcione. Segundo punto, te permite hacer un análisis de precios, costos y resultados. Como les decía al principio, cuando el resultado es negativo, generalmente suceden 2 cosas. O que los precios están mal puestos o que las ventas no son suficientes o que los costos son muy altos. Entonces, tendré que ver cuáles de esas 3 variables tengo que analizar. Además, me permite diseñar planes de acción para alcanzar esos objetivos. Cuando yo identifico con el presupuesto que necesito vender 3,000 dólares por mes, voy a enseñar una acción comercial para decir, bueno, ¿cuántos clientes tengo? Tengo 100 clientes. ¿A qué precio de venta? ¿Cuántos clientes nuevos necesito? Bueno, voy a invertir en publicidad. Voy a hacer alianzas con otras marcas. Voy a generar acuerdos comerciales. Te permite diseñar los planes para alcanzar ese objetivo. El cuarto punto es que te ayuda a analizar tu modelo de negocio. Recuerdo muy bien el caso de una emprendedora que hicimos todo este ejercicio y nos dábamos cuenta que su negocio no era rentable y que era muy difícil que crezca porque era un negocio de venta de productos artesanales. En este caso eran velas de cera de soja. Y, obviamente, lo que pasaba con esta emprendedora es que necesitaba vender una cantidad enorme de producto para poder cubrir todos los costos que tenía. Ella utilizaba productos de muy buena calidad para realizar su producto, productos importados, fragancias importadas en las velas. Pero el precio de venta no era tan alto de acuerdo a la calidad del producto que ella estaba vendiendo. Porque había segmentado a un cliente de un segmento clase media. Eso me decía, bueno, mis clientes ideales son las chicas jóvenes que recién se mudan a su casa, que les gusta la decoración y que quieren comprar velas. Y cuando analizamos el modelo decíamos, bueno, pero ¿cuántas de esas chicas necesitas para vender la cantidad de velas que vos necesitas para cubrir todos los gastos del negocio? Era muchísimo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que o tenía que bajar la calidad de los productos y vender un precio mucho más económico para poder tener más escala en cantidad de clientes o tenía que cambiar el tipo de cliente. Si ella quería seguir manteniendo esa calidad de producto, teníamos que pasar a venderle a otro tipo de clientes. ¿Y por qué no empezamos a evaluar venderles en vez de a clientes minoristas uno a uno, sino clientes mayoristas? Por ejemplo, a las organizadoras de eventos. Por ejemplo, a las casas de decoración. Entonces, empezamos a buscar casas de decoración cercanas a los barrios cerrados, a los campes, a los lugares donde sabíamos que había mayor consumo de estos productos. Y de esa manera pudo armar un modelo de negocio más enfocado en la venta mayorista que en pocos meses logró llegar al punto de equilibrio y poder hacer que su negocio sea rentable. Si eso hubiera mantenido el otro tipo de negocio que tenía que ver con la venta uno a uno, hubiera tardado mucho más y ni siquiera sabemos si lo hubiera logrado. Ese cambio de modelo se dio al ver los números. Y no solo implicó cambiar el tipo de cliente, sino que implicó hasta cambiar el packaging del producto porque apuntábamos a un segmento nuevo, un segmento mucho más premium, competíamos con otros tipos de productos. Entonces, había que adaptar el producto a eso. La comunicación, los tipos de clientes que salíamos a buscar y hasta los precios de los productos también tuvieron que tener algunas variaciones porque se agregaban costos, ¿no? Al tener un mejor package y una mejor calidad, también subían los costos del producto. Entonces, todo este cambio de negocio surgió luego de ver los números. Con lo cual, lo que hace el presupuesto básicamente termina siendo la base para la toma de decisiones de tu emprendimiento. Vos no tomas decisiones porque decís, quiero crecer con este segmento o con este otro, sino porque los números te empiezan a mostrar que tenés que cambiar el segmento de clientes. ¿Y cuáles son las 3 claves para alcanzar el éxito en los negocios en las etapas iniciales? O sea, sobrevivir a la famosa curva de la muerte del primer año del negocio. Básicamente, tiene que ver con estos 3 ítems. Por un lado, tener mucho control y conocimiento sobre tus finanzas personales, saber cuánto dinero necesitas todos los meses y o sí para vivir, para que el negocio te pueda generar ese dinero. Segundo, controlar las finanzas de tu negocio semanalmente, sí o sí y mensualmente, entender dónde está el negocio, qué funciona, qué no funciona. Y tercero, definir un objetivo financiero, tener en claro cuánto dinero le voy a exigir al negocio de los primeros meses para asegurarme que el negocio efectivamente está funcionando y que no sea esa situación en la que estoy hace 2 o 3 años con el negocio y todavía no logro que despegue, todavía no logro dejar mi otro trabajo, sigo dando vueltas y no entiendo qué es lo que no funciona. Si yo le voy poniendo objetivos, lo voy obligando al negocio que vaya siguiendo esa evolución. Cuando no lo hace, puedo ajustarlo. Bueno, si ustedes quieren empezar a armar un presupuesto, en la página web de Mujer Financiera van a la sección de emprendedores, tienen planillas descargables gratuitas, que son básicamente planillas listas para armar el presupuesto. Con lo cual, después de este workshop tienen todo el material listo. Lo único que necesitan es tiempo para sentarse a completar las planillas, donde van a tener planillas de presupuesto personal y de presupuesto familiar para entender al menos hoy dónde está su negocio en esta situación. Ahora, ¿cómo voy a revisar las finanzas de mi negocio? Una vez que ya tengo en claro el presupuesto, que ya arranqué por esa parte, que es la parte inicial, lo que voy a tener que hacer es entender las 3 grandes herramientas que utilizamos en la gestión de nuestro negocio financiero. Por un lado, el presupuesto, que es lo que vimos hoy, donde vemos ventas, costos y resultados del negocio. Por otro lado, los objetivos, esto de, bueno, ¿cuánto dinero le voy a pedir al negocio mes a mes? Y, en tercer lugar, tenemos el cash flow, que es la herramienta mágica que nos dice cuándo el dinero se nos va a acabar. Y en el medio tenemos los indicadores de gestión que se interrelacionan un poco con estas 3 herramientas. Vamos a ver un poquito cada una. El presupuesto me va a ayudar a conocer el resultado de mi negocio mes a mes y a proyectar. No solo reviso las finanzas de este mes, sino que empiezo a proyectar hacia adelante. 3 meses, 6 meses, un año. El cash flow es exactamente igual al presupuesto, pero tiene un criterio diferente. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para el cash flow? Básicamente, en el cash flow volcamos las ventas y los gastos en función al momento que los tenemos que pagar. Por ejemplo, supongamos que yo vendo una capacitación a una empresa, se la estoy vendiendo en el mes de noviembre, pero la empresa decide pagarme a 60 días. Con lo cual, en mi presupuesto es una venta para mí del mes de noviembre. Yo la ejecuté en noviembre y brindé el servicio en noviembre. Pero la compañía decidió pagarme a 60 días. Con lo cual, ese dinero no va a estar presente en noviembre para que yo pueda hacer todos los gastos del negocio. Lo voy a tener recién en enero. Entonces, dentro de ese cash flow, el ingreso lo voy a poner en enero. Y en el presupuesto voy a poner esa venta como que es una venta de noviembre. Entonces, el resultado del negocio del mes va a ser uno. Ahora, la realidad en la caja, en mi negocio, en mi cuenta bancaria, es la misma que el presupuesto, no necesariamente. Porque depende de cómo me pagan mis clientes. Entonces, el cash flow me ayuda a entender eso. El flujo de dinero real que yo tengo disponible para gestionar mi negocio. El presupuesto me ayuda a entender si el negocio funciona o no, si el negocio genera resultado o no. Pero no implica que ese resultado se traslade efectivamente a el dinero que tengo en la cuenta bancaria del banco. Por eso están tan importantes la interrelación entre estas 2 herramientas. Después tenemos los objetivos. Que los objetivos, como les decía, son los que nos ayudan a definir hacia dónde quiero llevar mi negocio, me ayuda a armar un plan, a validar si se cumple o no, si tengo que ajustar alguna variable. Y, por último, tenemos indicadores de gestión. ¿Qué son indicadores de gestión? Son aquellas métricas claves que te ayudan a ver tu negocio muy rápidamente y te ayudan a tomar decisiones cuando las tenés que tomar, que quizás no tenés ese tiempo de análisis y sentarte a ver todos los números. Por ejemplo, un indicador clave que utilizamos en Mujer Financiera es la cantidad de visitas que tenemos en nuestra web. Porque nosotros sabemos que más visitas, más ventas. Cuando necesitamos aumentar las ventas, decimos, bueno, vamos a trabajar en aumentar las visitas. Si una semana cuando hacemos la revisión financiera del negocio, vemos que las ventas, las cantidad de visitas de la página web bajaron, ya sabemos que ahí tenemos una alerta porque es probable que las ventas bajen. Entonces, fíjense cómo analizando un único indicador, puedo directamente asociar cuál puede ser el resultado del mes y me ayuda a armar planes antes de que eso suceda justamente para prepararme para esa situación. Indicadores claves de negocio pueden ser cantidad de visitas, cantidad de seguidores, cantidad de clientes, todo lo que sea, digamos, números en cantidades que me ayuden a identificar cómo viene mi negocio, puede ser una buena opción. También puedes utilizar precio promedio de tus productos, también puedes utilizar el costo promedio de tus productos, la rotación de los productos en el caso que hagas producto físico. Digamos, vos tenés que identificar en tu negocio cuáles son las variables claves. A grandes rasgos, siempre que busquen indicadores de gestión, busquen por lo menos 3 indicadores para empezar. Nosotros tenemos como 15 hoy en día, ¿no? Pero para empezar, 3 indicadores de cada área, 3 indicadores de marketing, 3 indicadores de producto, 3 indicadores de ventas. Ustedes los puedan ver rápido en un tablerito de Excel y puedan entender qué es lo que está pasando en su negocio. ¿Y cuáles son los hábitos financieros salariales para que el negocio pueda crecer? Bueno, uno es revisar las finanzas semanalmente. Sí o sí tenemos que agendar nuestro calendario un día a la semana para ver cómo está la economía en el negocio. Revisar realmente al cierre de mes qué pasó, si se cumplió el presupuesto o no. Planificar al menos 6 meses hacia adelante, idealmente 12 meses, tener esta visión un poquito más a largo plazo. Y revisar las estrategias de precios. En este contexto tan cambiante que la situación cambia y el mercado cambia continuamente, es muy importante que ustedes revisen su estrategia de precios. Y dan por lo menos research cada 3 meses para ver si la competencia está vendiendo igual, si hay un producto nuevo, si hay alguna nueva innovación y demás. Definir objetivos trimestrales del negocio y anuales claves para ver el avance. Revisar el cash flow semanalmente y proyectarlo. También proyectar más 3 meses para poder tener visibilidad cuánto dinero voy a disponer para hacer los gastos del negocio. Y revisar los indicadores de gestión del negocio semanalmente, al igual que las finanzas. Ahora, ¿cómo tomar decisiones analizando las finanzas del negocio? Bueno, básicamente las decisiones del negocio se toman en estas 3 áreas, ¿no? Ventas, costos o rentabilidad. Yo acá le puse que ventas positivo, ¿no? Porque si las ventas suben y los costos bajan, la rentabilidad me sube. Pero la verdad es que también puede pasar que los costos suban, las ventas se mantienen igual y la rentabilidad me va a bajar. O sea, que la rentabilidad siempre va a tener una relación directa o indirecta con las ventas o con los costos. Nosotros tenemos que poder jugar con esas variables. ¿Cómo lo vemos a esto? Con el presupuesto y con el cash flow lo vemos con mucha más claridad. Pero, ¿qué son las ventas? ¿Qué es lo clave en las ventas? La cantidad de ventas que voy a hacer y el precio de venta de mis productos. Ahora, ¿cómo defino el precio de venta de mis productos cuando estoy arrancando? Bueno, primero me tengo que hacer esta pregunta inicial. Tengo que ir a las bases de mi negocio y pensar qué tipo de negocio quiero tener. Si yo quiero tener un negocio más tipo emprendedor, un negocio más pequeño, donde yo me imagino un negocio que se adapte a mi propio estilo de vida y no que yo tenga que correr atrás del negocio, en general son los negocios más por ahí artesanales, negocios que, digamos, no pueden escalar tan rápidamente, ¿no? Que necesitan más de la creatividad del emprendedor que arrancó a hacer ese negocio. Por ejemplo, todo lo que es actividades manuales, artesanías, digamos, todo lo que dependa 100% de ese emprendedor. Y después tenemos los emprendedores que quieren tener una empresa, ¿no? Donde vos decís, no, yo me imagino una empresa con 1,000 empleados con sedes en distintos países, con crecimiento. Bueno, entonces, ahí ya tengo 2 negocios distintos. ¿Por qué tengo que pensar esto antes de definir los precios? Porque me va a definir el posicionamiento de mi marca y el precio está directamente asociado a ese posicionamiento de marca. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay 2 grandes estrategias de precios. Hay muchísimas más, pueden encontrar una cantidad enorme, pero yo siempre las resumo en estas 2 para que por lo menos se vayan con la idea clara de qué tipo de estrategia van a tener ustedes en su producto. Esta estrategia de rotación, donde yo me voy a basar mi modelo de negocio de ventas en tener muchos clientes con poco margen de ganancia. Por ejemplo, todo lo que es la industria de la alimentación, digamos, todo lo que son productos, no sé, los restaurantes que tienen muy bajo precio y que siempre juegan a tener cantidad de mesas llenas, por ejemplo. Todos los negocios que tengan cantidad de clientes, ¿no? Que el servicio no sea tan diferencial, que sea bastante estandarizado. McDonald's es una estrategia de rotación, de que entra la gente y se va rápido y consume. Y después tenemos estrategia de diferenciación, que es donde tengo pocos clientes, pero tengo un margen muy alto de ganancia. El ejemplo, por definición de acá, siempre se dice Ferrari, ¿no? Como que son pocos autos de muy buena calidad a muy pocos estos clientes. Esa es la estrategia de diferenciación. ¿Cómo se asocia esto al punto anterior? Que si yo soy un emprendedor donde quiero un negocio pequeño, pero que me voy a tener un buen estilo de vida y un producto controlado, probablemente me vaya más a una estrategia de diferenciación. Por ejemplo, no sé, soy una consultora de recursos humanos que no quiero crecer en cantidad de clientes, pero quiero dar un muy buen servicio a empresas que sean claves y que me interesen, por ejemplo, empresas de impacto social. Bueno, voy a tener un precio muy diferencial porque me voy a dedicar solo a ese nicho. Voy a trabajar poco con cada cliente. No voy a tener cantidad de clientes, sino pocos clientes, pero con un marco muy alto. En cambio, si yo quiero tener una consultora de recursos humanos y dar servicio a todas las empresas, voy a tener una estrategia de rotación. Voy a tener muchos consultores que trabajen conmigo, los tengo que formar, voy a tener un precio mucho más bajo para llegar a más cantidad de clientes. Entonces, eso va a definir qué tipo de negocio quiero tener. Entonces, es importante que ustedes se pregunten, ¿cómo ven su negocio? ¿Lo ven como un negocio pequeño que puede ser una pyme, le puede ir bien? ¿O lo ven como un negocio de escala que quieren que crezca y que esté en distintos lugares? En función a eso, ustedes van a elegir cuál es la estrategia adecuada. Ahora, ¿cómo defino el precio ideal de mis productos o mis servicios una vez que tengo esa estrategia definida? Bueno, básicamente tengo que hacer 2 tipos de análisis. Un análisis interno y un análisis externo que vamos a ver después. El análisis interno, ¿qué involucra? Involucra. Una ficha de producción, que ahora les voy a mostrar un ejemplo porque es algo que siempre veo que a los emprendedores me cuesta, que es básicamente una ficha donde hacemos todo el detalle de los costos del producto para entender cuál es el costo de cada producto individual. Luego vamos a hacer el presupuesto, ya lo vimos, con los gastos fijos, los gastos variables. Y luego vamos a definir cuánto quiero ganar, cuál es la rentabilidad que estoy esperando porque hacemos toda esta actividad, ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra mente y nuestro trabajo, nuestra gestión para obtener una rentabilidad. ¿Cuál es ese porcentaje de rentabilidad que quiero tener? ¿Y cuál es mi sueldo que va a estar involucrado dentro de los gastos fijos de ese negocio? ¿No? O si soy consultor, si me dedico a la parte de servicios, ¿cuál debería ser el precio de mis horas para que esta actividad efectivamente sea redituable para mí? Este es el primer análisis que hacemos al definir los precios con todas estas variables. Este es el ejemplo de la ficha de producción, que básicamente acá lo que tienen son todos los gastos variables de productos. Supongamos que haces carteras, vas a poner todos los materiales, el cuero, el cierre, todo lo que necesitas para producir, las personas, las personas que te cosen, la maquinaria, todo lo que necesitas para hacer una cartera. ¿Cuál es el precio de tus horas? Por ejemplo, si vos sos la emprendedora creativa que pone todo el diseño, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a pensar el diseño de ese producto? Le pones un precio. ¿Cuál es la ganancia ideal que querés tener en este producto? Nosotros ponemos mínimo del 40%, porque ese 40% contempla impuestos, descuentos, más beneficios, ¿no? Porque el descuento es siempre que hacemos un producto más tarde o más temprano, vendemos con descuento. Y ese descuento tiene que estar contemplado en el precio. Si no, después termino canibalizando mi rentabilidad de alguna manera, ¿no? Y después el beneficio. El beneficio es lo que va a marcar la rentabilidad que yo voy a tener sobre ese producto. O sea, que fíjense que esa ganancia ideal mínima, el 40%, no es real. O sea, porque ahí le saco los descuentos, le saco los impuestos. Y el beneficio sí sería mi parte rara. Lo más común es que el beneficio esté entre un 10, 15, 20% como mucho. Pero, bueno, depende de la industria y depende del tipo de producto. Marcas de intermediarios, si es que estoy vendiendo con mayoristas, por ejemplo. IVA, que, bueno, es el impuesto al valor agregado, que cada país lo tiene con distintos nombres, pero está presente en todos lados. Gastos de financiación, si es que yo voy a financiar el producto. Y los gastos de envío en el caso que lo tenga que enviar. Con lo cual, fíjense en todo lo que tiene que ver al momento de definir el precio de un producto. Este es el análisis interno del producto en sí. Todo esto va a ir al costo del producto. ¿Cuál es el análisis externo? El análisis externo tiene que ver con cuál es mi mercado, cuál es mi competencia, cuáles son los productos sustitutos, con qué otro producto la gente resuelve la misma necesidad que no la hace conmigo. Volviendo al ejemplo de las carteras, bueno, quizás la gente se compra mochilas, cuánto sale una mochila, cuánto sale una cartera, las características de la mía. O sea, evaluar qué distintas opciones tienen los clientes, cuál es el segmento de clientes. No es lo mismo un precio para un cliente de un segmento medio que para un segmento quizás más de, para un segmento más premium. Entonces, tengo que entender también si ese precio se acuerda a ese segmento. Y cuál es la percepción de los clientes, ¿no? Los clientes siempre tienen una percepción de qué es barato, qué es caro. Y si se valora o no, les ha propuesto a valor. Con lo cual, para definir el precio ideal, voy a hacer primero todo el análisis numérico, interno, costos, rentabilidad, resultado, cuánto quiero ganar. Y después voy a ver si ese precio es consistente con lo que está pasando en el mundo externo, con la competencia. Si ese precio es consistente, OK, es un precio adecuado. Si no, tendré que ver qué tengo que adaptar de mi propuesta de valor. O sea, o tengo que reducir costos o tengo que reducir ganancia para que el precio sea acorde a lo que hay en el mercado y que la gente esté dispuesta a comprar ese producto. Bueno. OK. Bueno, preparé un montón de información. Así que, costos del negocio lo paso rápido porque ya lo vimos, es costos fijos, costos variables. Y lo importante de los costos es que ustedes sepan cuánto dinero necesitan para que su negocio sea rentable sí o sí. ¿Qué hacer si el negocio no es rentable? Bueno, identificar por qué. Como les decía al principio, en general tiene que ver con tema de precios, de costos, mercado o que cambia el contexto. Que algo cambian las reglas de juego a mi alrededor. Así que identifiquen cuáles son de estas 4 causas para ver qué plan de acción arma. Y si es un tema de estrategia, tendré que utilizar distintas herramientas. Acá les puse 3 opciones. Que una es el Business Model Canva, que es una herramienta que la googlea y les va a salir muchísima información. Mapa de empatía, design persona para entender si estoy hablándole a los clientes adecuados. Research, googleen quiénes son los líderes de su categoría, de su mercado, qué están haciendo bien. Y si no funcionan, siempre pueden pivotear. No, esto de cambiar el producto o el servicio, pero siempre dirigido al mismo segmento de clientes. ¿Qué hacer si el negocio está creciendo? Bueno, aprovechar para identificar. ¿En qué voy a invertir? ¿Voy a invertir en equipo? ¿Voy a invertir en maquinaria? ¿Voy a invertir en expansión, en distribución para llegar a más clientes a nuevos mercados? ¿Puedo invertir en innovación o desarrollo? Y tengo que proyectar dónde quiero que mi negocio esté en 3 o 5 años. Es importante aprovechar este momento para pensar hacia dónde vamos a crecer. Y, por último, un SOS financiero para que se lleven de qué tienen que hacer para llevar bien las finanzas de su negocio. Armar un tablero de gestión o un Excel con los indicadores claves. Conocer sus costos en detalle. Proyectar todos los escenarios con números reales. Y las decisiones se toman siempre con los números. No con las sensaciones o con la emoción, sino ver los números. Y si el presupuesto dice que es una buena opción, lo hacemos. Aprender de números y finanzas. Si están gestionando negocios, no pueden delegar completamente la gestión financiera. Así que van a tener que aprender y estar en estos temas. Las decisiones son racionales. Y es normal que no sea fácil y que haya momentos difíciles, pero los números nos ayudan a ver la salida. Armar tu tribu emprendedora. Esto que están hoy acá en Endeavor Chile. Rodense de otros emprendedores para aprender. Busquen las sesiones de su actividad, sesiones, por ejemplo, de la industria textil, de la industria alimentaria, para entender cómo funcionan esos negocios, cuál es la rentabilidad y demás. Un muy buen asesoramiento contable, financiero. Buscar mentores y aprender que hoy el mundo es digital y eso es una gran oportunidad en este momento. Así que, bueno, esto fue todo. Y cierro con esta frase que es que las finanzas son para el emprendedor lo que la brújula es para el capital. Te ayuda a definir tu norte y a encontrar el camino a seguir para llegar hacia allí. Muchas gracias.